cómo montarle el hook a tesla o el gancho al tesla modo guay para poder remolcar esquí como este bueno aquí abajo y si cuando tú compraste tu tesla tú pagaste mil dólares más para que lo pusieran tú lo vas a tener aquí debajo desmontas es fácil de desmontar pero tiene esto ganchito así que no sé si se rompen hay que hacerlo con cuidado para que no se rompan y listo como tú lo abre tiene esto y lo va a montar aquí va a poder hacer cargar hasta 3000 libras según lo que dice tesla aquí te lo pone lo entra así y le pone su ganchito como pueden ver ya lo pusimos vamos a montarlo y algo muy importante es el adaptador miren lo están conectando eso es para las señales de tránsito las indireccionales y vaina que enciendan porque yo voy a estar manejando y necesita la gente veis pero por primera vez vamos a ver si te la puedes mover y es que tú crees que lo muevas no el tela de juguete mira lo curioso cuando tú lo conectas que sale aquí te sale aquí de que de que se conectó ahora si tú lo pone y tan ama y tú le conecta la corriente se pone en amarillo y nosotros lo conectamos de mostrarle aquí rápido pero conectamos de aquí le conectamos este cable de corriente para que cuando uno se mueva la luz encienda y y y y y y y y Miren que lindo se ve eso señores. Y estamos ready para darle para la agüita con el colorcito bello, bello, bonito. Hello people. Señores primera vez le montó algo al Tesla, algo que me tenía muy emocionado y aquí le voy a dar todos los detalles y mostrar un poquito de la experiencia conduciendo un voy a manejar montar y esquí ya por segunda vez pero aquí ese con eso viene con el test la verdad en el gancho de adolfo que me lo prestó pero eso viene tú lo pides la parte de abajo donde se engancha tú lo pides con el Tesla yo recuerdo cuando yo estaba comprando cuando nosotros dijimos como que y esto lo ponemos y yo dije es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo mira como yo puedo venir en mi carrito aunque el hermano de adolfo era bien él me podía apretar la guagua para apretarme el jet ski pero yo le dije no por mi tesla lo tiene y aquí está yo cargue el tesla al 100% porque no sé si esto le va a consumir más le va a consumir mucho me imagino que sí porque de algo más pesado pero conducirlo no 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 tiene una gran diferencia yo no me siento una gran diferencia yo lo puedo ver atrás y nada hay varias cosas que te aparece aquí como que de que algo que te indica de que está conectado y yo creo que el autopiloto no funciona no es el único detalle que yo si no me lo imaginaba pero cuando yo lo vi que no funcionó yo dije tiene sentido que no funcione porque ahora él no sabe lo que yo estoy cargando atrás él no tiene sensores no sabe cómo reaccionar entonces cuando tú le conecta algo queda automáticamente desactivado si tú le pones el gancho solamente y no le pone nada más queda automáticamente desactivado y listo vamos ahora al lago y me van a ver entrando lo loco lo hizo el tesla lo logró brother pero yo escuchaba mucho ruido tú casi en ese troque tú no escucha mucho ruido de la vaina y atrás verdad eso fue lo único que yo noté y que no puedo manejar con un autopiloto lo comparto mira para el mar abierto la otra vez era como un río no es lo mismo aquí más tranquilo tu visión más pesado más tranquilo era yo no traje ni crema para el sol pero que se joda más que mano y una gorrita traje yo qué vaina guau mira eso como tú lo hace entonces tú lo vas a primer y yo me monto ahí o pero que va para allá pero que tú quieres me quito esto verá para lo contento porque ahí te vamos a los pies exacto de que en el otro tú pagaba verdad y aquí y aquí no se paga pero mejor aquí porque mira lo vio y en lo que salgamos hay que duros y aquí donde yo me llegué a la playa con mi primo aquí este muelle es gratis para bajar los botes y en el otro el paga mira la vaina aquí para darle al botón y para darle retroceso vas a apretar los dos al mismo tiempo y ella va a retroceso o sea no tengo que acelera y como que se acelera dándole a uno el retroceso ya recuerdo ya recuerdo ya estoy cogiendo lo que con la cuerda no va a amarrar del muelle hay dios mío así lo tengo yo que baja ahora ya tú sabes venir de reversa venía así y bajarlo es complicado eso mira yo con que le voy a decir que lo bajen que ustedes creen abajo yo tengo que aprender para cuando uno vaya a ser millonario te voy diciendo tú estás viendo ah porque es que la cámara está detrás no está activa mira pero aquí hay un hoyo va para acá va para acá mételo más para acá que hay un hoyo se metió en el hoyo ay dios mío ay dios mío y tú venía a soltarlo ahora porque se encendió el piso ahí no y el telaba entra talla ay dios mío está cogiendo agua prendo prendemos y el telaba tú crees que entro talla loco y si lo desmontamos y lo traemos de la mano no me da miedo vija pero dime que yo lo hago porque ya me soltaste que prende lo pero como yo lo hago a la reversa si estoy grabando señores lo prendí espérate lo hice papi lo hice vamos para el agua yo lo riendo yo lo riendo porque lo hice mal a lo primero es complicado de la reversa miralo de él como está él está ahí riendo míralo 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 dañalo para que lo pague se está riendo las indicaciones hay que ser un maestro para él aguanta aguanta loco mira a ver si lo desprende de ahí porque si se queda el carro en el agua no de ahí no se puede desprender tiene que estar flotando el alante ahí ya va ahora él se va a montar míralo ahí ahora tengo un humano hasta ahora me da más miedo si el carro en vez de hacer un hace blu 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 ya ustedes saben ahí oh my god loquito yo papi pero es que uno vino a mojarse para acá yo no sé ah pero es que para mí yo tengo que caminar por todo esto tú por lo menos te puedes virar yo ya quita otro espérate dame ver porque es que como yo yo me voy a tener que mojar ya imagínate como es que se quita a darle a la ruedita no hoy no esto y ahí tiene un ganchito espérate un palito este ahí en la misma rueda donde lo tienes agarrado ahí tiene un palito de seguridad que rico y esta vaina yo lo tengo que llevar para atrás mirkina oh my god estoy mojado el da roca oh 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 el bluetooth musica para escuchar la noticia de Rusia que profundo have you ever fail are you listening damn yeah oh 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 pero ahí me choca dale, bájale la flecha que tienes aquí esta, bajo, dale hasta abajo por eso es que se te levanta el caballito porque la tienes para hacer pirueta así ya está, viste una línea que ha bajado? ajá, y aquí sube, oh, yo no quiero hacer pirueta ¿ya la bajaste? sí, creo ya está, ya está más estable para que no se te levante el caballito ok, dame se está levantando igual estamos en busca de gasolina oh, mírala ahí, la gasolinería, loco aquí hay señales de que no se puede levantar oleaje ni tener música ni nada bueno señores, van a ver por primera vez cómo ok, eso se me mando yo, ¿verdad? ¿eso es automático o uno? ¿o te debería ver a alguien? sí papi, ven, vamos a hacerlo, mira uy, loco, pero esto es como que está como que medio apagado ah, no, dice, please pay inside me imagino que es más barato, ¿verdad? porque vinimos en... ¿dónde está la llave? suave, bobby, suave, suave, bobby, suave ¿dónde se abre esto, bro? no, tienes que bajarte para quitar la piel oh, ok oh, ok oh, ok oh, ok oh, ok we pay inside or pay here? inside ok, we're with you bueno señores, ya pusimos gasolina hay amigos que la gasolina es más cara pero como estamos en indiana o sea, llegamos a indiana ya señores desde linones a indiana ¿el tanque estaba full o por mitad? vacío vacío, vacío fueron 23 dólares que le pusimos para llenarlo full ay, no, papá yo no voy a abrir eso ah, no, es que esto va a engañar coño, loco pero es que eso está hecho para gente blanca no te sientas mal entonces me cambié los lentes porque los lentes que tenía me daba miedo que se me salieran volando o que yo cayera y vaina pero ya ahora sí sin miedo, papi uy, uy, agarra agarra espérate, espérate uy, se voltea estamos ready anda, diablos señores llegamos a una playa de bote que no se puede acceder si, loco mira, aquí viene la gente exactamente lo que se desconecta se desconecta, papi mira 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 los niños jugando ¿dónde en él? no, pero un amarillo aquí cuidado, cuidado ¿qué? no lo vamos aquí visto no, 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 no señores, mira lo que encontramos bueno, yo lo grabé con la GoPro también pero aquí con el iPhone mi amigo trajo agua para él obvio si quieres agua aquí y quieres tomar yo puedo tomar claro y tú, pero eso es una pena que tú le pegas a la boca como yo tomo y hay que pegar la boca también ay, no, no, no no, no, no no, 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 está bien yo no le he traído un vaso no tengo tanta sé, ¿cuál es el tuyo ahora? ok, vámonos mira qué lindo se ve eso ya, señores voy a dejar grabar voy a disfrutar voy a relajar decidimos darle para downtown un poquito más arriesgado en esta expedición mira downtown donde está allá ni se ve aquí, loco vamos a darle y le vamos a dar con fuerza porque ya perdí el miedo yo no sé ni por qué yo tenía miedo pero que vamos para allá ¿en cuánto llegamos? es lejos vamos a ver vamos a armar me super mamé dándole duro mira da miedo agarrarle aire aquí mira este tema está casi ¿y qué fue? ya que estamos tan cerca señores nos encontramos a mitad de camino entre nuestro punto downtown Chicago no sé si se ve ahí y Indiana señores encontramos parece que un bote tiró una cuenta cerveza aquí para nosotros y encontramos cerveza aquí la cogiste lado yo yo tengo sed papi espérate espérate ay coño no me la bata y fría que está papi oh papá oye dile una cervecita oh mierda oh no es que está bien batida mucha salud gracias al querido mar chau José y José, llegaron los dioses Se me leen, para mí que me desclose Le dicen el libro Bueno señores, sin miedo de nada Voy para el fondo del mar Mira como uno se corta aquí Dios mío ¡Loco! ¡Adolfo! ¡Atiende por si necesito ayuda! ¡Qué miedo tengo! ¡Pero te tengo miedo! ¡Adolfo! ¡Atiende por si necesito ayuda! ¡Tengo miedo! ¡Oíste! Por si tú dices... Por si digo auxilio, me ayuda ¿Ah, dónde está? Sí, está muy hondo aquí Aquí sí ¡Ay coño! No sabes nada Pero yo no sé nada, pero con el abrigo no, no No me hundo, ¿verdad? ¡Ah, mamoncita! ¡Ay coño! ¡Loco! Si tú ves que ya no salió, ¿tú sabes nada? ¡Claro! ¡Ay coño, eso! ¡Ay coño! ¡Mira! ¡Qué miedo nada! ¡Y si me tiro agarrado de esto, no lo volteo! Lo puedo ya ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh! 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 ¡No me va a pecar nada del lado! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hace fuerza y subí Pero siempre de frente Si te vas de lado, la vas a borquear ¡Wow! ¡Wow! Es mucho ejercicio que se hace con esto Aunque usted no lo crea ¡Disfruten de la vista! ¡Disfrut! Es mucho ejercicio que se hace Ahora para atrás Yo puedo decir al Tesla que venga a buscarme Mejor no Por fin llegamos señores Como 40 minutos ¿Cuánto tú crees que hicimos loco para los récords? 40 minutos 40 minutos ahí señores Estamos aquí en el maravilloso Dantown Chicago Ya no le vamos a seguir dando Vamos a dejar más para la próxima ¿Verdad? Vamos a dejar más para la próxima Yo subí hasta la playa de la Montrose ¿De la Indiana o de allá? Todavía estamos como a una hora ¿Tú estás jodiendo? ¿Pero tú andabas tú solo? Con el primo De la casa Venimos a las 7 de la mañana Y llegamos a la casa a las 6 de la tarde ¿Pero tú dices desde la casa por el río que vinieron? El diablo Por el río de la otra vez señores Miren esto Y había uno indecente que estaban tirando basura Lo único que la estaban tirando llena Entonces yo la estoy recogiendo Esto es lo más relajante y lo más bonito señores Lo más relajante y lo más bonito Vamos al mambo ¡Suscríbete al canal! Para que aquí ya voy a cerrarlo Para cerrarlo aquí ¿Para qué vamos a cerrarlo de camino para atrás? Para yo ya darle y... ¡Wow! Le doy a uno la mano y todo Bueno señores Mira Para que ustedes digan que Ah, te bebiste la cerveza Y tiraste la vaina otra vez No Nosotros sí realmente recogimos la basura ¿Ok? Quería terminar el video con eso Porque tú tienes que ser El cambio que tú quieres ver en el mundo Tú no puedes ver una basura Yo en verdad En verdad Yo la quería sacar por la basura Yo no sabía que estaban llenas Pero por buena gente Yo El universo me dijo Te la voy a dar dos yen Y me bebí mis dos cervezas Ricas que estaban ¿Entiendes? Yo vi la basura fue Yo dije Coño ¿Quién están tirando basura? Y fui a recogerle Y dije Oh Están llenas Así les dejo el video Con el buen mensaje Bye 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 Damn